Hablemos de cooperativismo Cifras del sector económico popular y solidario El sector financiero de la economía popular y solidaria está compuesto por 637 entidades 31 cooperativas de ahorro y crédito de segmento 1 40 de segmento 2 82 de segmento 3 181 de segmento 4 299 de segmento 5 y 4 mutualistas de la vivienda para el ahorro y crédito Estas registran un total de activos de 13.202 millones hasta junio de 2018 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de activos? Como su nombre lo indica, cuando hablamos de activos Hacemos referencia al dinero y los bienes que posee una cooperativa de ahorro y crédito El sector financiero popular y solidario es sólido y solvente La cartera bruta de las tres cooperativas de ahorro y crédito más grande del país Supera la cartera bruta de los tres bancos medianos y 11 pequeños Para mayor información sobre cifras del sector económico popular y solidario Ingresa a www.ceps.gov.es Horarios de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria De lunes a viernes Atención por ventanilla De 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde Atención en oficinas De 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde Recuerde, todos nuestros servicios son gratuitos Queridos amigos, ustedes que en este momento están pensando en solicitar un crédito para ampliar su negocio Vamos a conocer a continuación cuáles son las 5 C's del crédito Estas 5 C's del crédito pertenecen a las instituciones financieras Es realmente la base de cómo se analiza un crédito Veamos si es que ustedes están cumpliendo con estas 5 C's Estos 5 parámetros que la mayoría de las instituciones financieras Lo analizan para que una persona pueda ser sujeto de crédito Tal vez si es que en este momento les hace falta alguna C's Pueden ya irse preparando Pueden mejorar su historial crediticio O tal vez el giro de negocio que ustedes están manteniendo en este momento Para que ya vayan listos y preparados a su institución financiera A su cooperativa para que puedan aplicar al crédito Cuando una persona o una empresa deciden ir a buscar un crédito O financiar un proyecto Puede ser que tenga la interrogante de si es o no elegible para el crédito Es decir, si va a obtener o no el crédito o el financiamiento Aunque no es una receta estándar Pero si es una medida bastante utilizada Los bancos, tanto para evaluar Otorgarle un crédito a una persona como a una empresa Utilizan generalmente una guía que se conoce como la 5 C del crédito Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora La primera de las 5 C es el carácter ¿Qué quiere decir el carácter? El carácter tiene que ver con la moral de pago de la persona o de la empresa Es decir, de acuerdo a su historial de pago ¿Cómo es su comportamiento crediticio? ¿Ha pagado puntualmente? ¿Ha tenido mora? ¿Y cuál es su rating crediticio? La segunda de las C de crédito es la capacidad de pago Usualmente es lo que más análisis lleva La capacidad de pago sí tiene que ver con analizar los ingresos, los gastos Diferentes indicadores financieros Y dependiendo de eso, establecer si la persona o la empresa Tiene la capacidad para hacer el pago del compromiso o la deuda que está solicitando La tercera de las C está un poco relacionada Tiene que ver con el capital ¿Cómo se determina el capital que tiene una persona o una empresa? Pues básicamente son todos los activos menos todos los pasivos Es decir, todo lo que tiene, los activos Versus todo lo que debe, los pasivos Y ese resultado pues es el capital Que me debiera decir cuánto tiene la empresa para seguir afrontando nuevas deudas La cuarta de las C es el colateral Esto quiere decir ¿Tiene alguna garantía que me pueda servir para cubrir esta deuda? Ya sea en el caso de un crédito personal Por ejemplo, un colateral puede ser la vivienda Puede dar en garantía la vivienda en donde habita O en el caso de una empresa Diferentes tipos de activos o inmuebles Y la última de las C es, para terminar las 5 C es Son las condiciones Y aquí se basa en qué condiciones le puedo poner al crédito Dependiendo de la industria, del tipo de crédito O del destino que quiero utilizar ese crédito Esas son las 5 C del crédito Y espero les sirvan de guía para sus proyectos empresariales A continuación vamos a conocer Cuáles son los sujetos que tienen que llevar Todos los documentos en regla para emitir a la UAFE Vamos a conocer también Cuáles son los detalles y las características Que nosotros como cooperativas Debemos estar alerta Ya que dentro de las cooperativas Se maneja bastante efectivo Nosotros debemos prevenir mucho Lo que es el lavado de activos Unidad de análisis financiero y económico La UAFE es la entidad técnica responsable De ejecución de políticas y estrategias nacionales De prevención, erradicación de lavado de activos Y financiamiento de delitos Realización de reportes Y recopilación de información También analiza operaciones financieras Sospechosas, inusuales e injustificadas Dentro del sistema financiero nacional Y otros sectores económicos ¿Quiénes son los sujetos obligados? Son las personas naturales o jurídicas Que realizan actividades financieras y no financieras Que pueden ser utilizadas para el cometimiento De lavado de activos Y que están obligados a reportar información A la unidad de análisis financiero y económico UAFE Los sujetos obligados deben obtener su código de registro Y registrar a sus oficiales de cumplimiento Ante la UAFE Deben también registrar en la UAFE El manual de prevención de lavado de activos Y financiamiento del terrorismo Previamente aprobado por su organismo de control Según corresponda Los sujetos obligados deben entregar el reporte RESU Que contiene las operaciones y transacciones individuales o múltiples Que, en conjunto, igualen o superen el umbral legal de 10.000 dólares O su equivalente en otras monedas Realizadas en beneficio de una misma persona Y dentro de un período de 30 días El RESU debe ser cargado en el sistema CISLAV de la UAFE Dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes Y validado hasta 3 días posteriores a la fecha límite de carga Los sujetos obligados también tienen que remitir el reporte ROI Que contienen las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas Que no se ajusten al perfil económico del cliente Dentro del término de 4 días posteriores Al conocimiento de tales operaciones o transacciones Evite sanciones Y por el incumplimiento o no validación En la presentación del RESU La multa es de 10 a 20 salarios básicos unificados Los requerimientos e información distinta al ROI Y al RESU solicitados por la UAFE A los sujetos obligados Serán entregados en el plazo establecido en la ley Caso contrario serán sancionados con una multa De 21 a 30 salarios básicos unificados El no cumplir con estas obligaciones Implicará la suspensión temporal Del permiso para operar E incluso la cancelación definitiva Del certificado de autorización del funcionamiento Los oficiales de cumplimiento son los responsables de realizar controles Y monitoreo de todas las operaciones y transacciones susceptibles de reporte ante la UAFE Sus funciones son Remitir dentro del plazo legal Los reportes previstos en la ley Cooperar con la UAFE En la entrega oportuna de la información Capacitarse en temas de prevención de lavado de activos Recuerda que el artículo 319 del Código Orgánico Integral Penal Sanciona hasta con un año de privación de la libertad Al oficial o responsable de cumplimiento por la omisión de sus funciones de prevención Detección y control de lavado de activos previstas en la ley Unidad de análisis financiero y económico Dentro de una organización es importante mantener una comunicación interna bastante efectiva Esta comunicación tiene que ser dentro de la institución algo fundamental Para que todos los procesos de la organización puedan realizarse de una manera adecuada Si nosotros no tenemos una buena comunicación entre las áreas, entre los departamentos Y entre todas las personas que conforman la cooperativa Realmente no podemos dar un buen servicio No podemos ofrecer buenos productos financieros a todos nuestros cooperados Vamos a darles algunos tips, algunas técnicas Para mejorar la comunicación interna de una organización Y también para mejorar esta relación que nosotros tenemos con nuestros compañeros de trabajo La comunicación interna, la gestión de comunicación interna en las empresas Tiene dos líneas Una tradicional que no difiere demasiado de lo que se hacía algunas décadas atrás En donde la comunicación interna era gestionada fundamentalmente desde un departamento de comunicaciones Con especialistas en comunicación Que se dedicaban o se dedican en la actualidad a informar A mantener informados a los empleados a través de medios remotos En su momento eran las revistas, los llamaban house organs, las carteleras Que después de la década de los 90 comienza a tener un cambio hacia medios digitales Lo que hoy empezó siendo primero el correo electrónico Luego la telefonía celular también Ya en los 2000 cuando la telefonía celular e internet se juntan Y forman las oficinas móviles Empiezan a ser todos medios de comunicación interna Pero si lo miras desde un análisis un poco más profundo Te podrías dar cuenta que no varía, digamos, esencialmente Lo que era la comunicación mediata, remota A través de soportes de papel o prensa Esencialmente no varía con los medios electrónicos Pues ha sido bastante impactante Porque no era un área que estaba contemplada dentro de la empresa Entonces hemos, pues en un área de dos personas La hemos sacado adelante Este año empezamos con una nueva implementación de herramientas de comunicación Como la intranet y una pantalla Utilizamos el correo electrónico y un mural Es un poco complicado porque la gente todavía no es muy receptiva A recibir los correos electrónicos Ni a estar en constante Que les mandemos información constante de lo que está sucediendo en la empresa Pero estamos tratando de verlo desde un enfoque motivacional Para que ellos compartan lo que están haciendo cada una de las áreas Y nos lo compartan a nosotros para ya compartirlos con todo Ha sido una experiencia bastante interesante Hemos empezado desde cero Entonces levantar algo como la comunicación interna no es fácil Y es algo que tiene que ser constante Porque si no se pierde Mira, la comunicación interna se puede volver un asesor estratégico Siempre y cuando escuche realmente Las verdaderas necesidades de las otras áreas Y en ese momento se vuelve un aliado Un aliado para bajar y compartir Los mensajes que van a ayudar a mejorar resultados de negocio Mi experiencia en la gestión de comunicación interna La verdad ha sido muy enriquecedora Es un área que te da mucho campo de acción Sobre todo porque tienes que estar gestionando Y creando comunicación cercana Para los públicos que atendemos Básicamente los internos Que pueden ser muy diversos Y así como las necesidades Y la verdad es que ha sido muy padre Una experiencia de muchos retos De mucho crecimiento De constante aprendizaje Y pues bueno, satisfacciones Bueno, nosotros realmente lo que hacemos es consultoría Para empresas que están necesitando este tipo de acciones En comunicación interna Nosotros como lo enfocamos es Mucho más hacia alcanzar un nivel de Employee Engagement Suficiente o el necesario Para que las cosas sucedan Creemos que la comunicación Al interior de las compañías Es uno de los principales motores Para motivar a los empleados Y a todos los colaboradores Para alcanzar los objetivos de negocio En este sentido Lo que tratamos de Con lo que tratamos de apoyar a las empresas Es con estrategias De lo básico de la comunicación Que comunicar Como, cuando, a través de que canales Pero siempre buscando Este factor de cambio Y de compromiso Motivar el compromiso entre los empleados Y que al final también genere lealtad Hacia la empresa Y que se convierta en una relación de win-win Hemos llegado al fin de este subprograma Hablemos de cooperativismo Le quiero agradecer una vez más A la cooperativa de ahorro y crédito COP Centro Les recuerdo que la cooperativa COP Centro Se encuentra tanto en la ciudad de Quito En Río Bamba En Pelileo En Baños En La Tacunga En Ambato En Santo Domingo Y en Machala Al momento están ofreciendo Créditos VIP para todos los microempresarios Estos créditos son sin garante Con un mes de gracia Y con una tasa bastante atractiva Dentro de las cooperativas También tiene un abanico bastante especial En sus cuentas de ahorro y de inversión Así que visiten la página web www.copcentro.fin.es Y también todas sus redes sociales Para que ustedes conozcan más detalles Acerca de la cooperativa de ahorro y crédito COP Centro Yo soy Mari Carmen Alarcón Deseo que su resto de domingo sea excelente Y nos vemos el próximo domingo ¡Hablemos de cooperativismo!